Como decíamos en el video pasado, el descaro del presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira, no tiene límites y es que el dispendio de recursos públicos de su municipio están siendo aprovechados más que para solucionar los problemas de la población, para intentar perpetuarse por lo menos otros tres años más en el poder, tratando de simular una imagen que es ficticia a través de los medios de comunicación. Como lo decíamos anteriormente, tan solo en este año, Antonio Mejía destinó una buena parte de su presupuesto para impulsar su imagen pública, $46.254.061.65 para ser precisos. Si tomamos en cuenta que el año pasado para el mismo rubro de comunicación social se gastó $950.000, el aumento presupuestal para 2020 fue de 4.868 veces más que el año pasado, mientras que a programas sociales o desarrollo de las comunidades del municipio fue prácticamente nulo. Si lo comparamos con el presupuesto que se tiene para rubros de extrema importancia, como lo es el Sistema DIF Municipal o el Instituto de la Juventud y el de la Mujer, resulta peor la distribución, ya que para el DIF, que es un organismo asistencial y de apoyo a la familia y los grupos vulnerables, se asignaron para 2020 recursos por el orden de $12.800.000 pesos. Por otra parte, para la juventud se asignaron $70.000 pesos y para la mujer $50.000, siendo estos institutos los encargados para atender problemas como la prevención de adicciones o incluso la violencia contra la mujer. Por otro lado, al revisar las cuentas y contratos que se han pagado hasta el momento, existen cosas muy sospechosas en el manejo de estos recursos, tales como la asignación y contratación de servicios con montos elevadísimos y que además son muy similares entre un medio y otro. Por ejemplo, a un proveedor con razón social de Ricardo PR se le contrató primero por un supuesto servicio de circuito cerrado de televisión por un monto de $25.000 pesos en junio del 2019. Para octubre del mismo año ya tiene un pago de $170.000 pesos y un acumulado solo en el 2019 de 8 facturas con un monto total de $957.890 pesos. Otro caso es el de Román AZ, que tiene pagos desde el 2018 por diversos montos que van desde $2.729 pesos hasta los $180.090 pesos con un acumulado entre 2018 y 2019 de $957.890 pesos. Otro caso que resulta muy extraño es el pago mensual que se le está haciendo a un tal Andrés BGM al que se le ha pagado un total de $1.843.713 pesos en pagos mensuales de $184.370 pesos. Otro caso, por ejemplo, de este año es la empresa Anclaje Media SADCB a la que se le inició un contrato de $290.000 pesos mensuales en este año lo que representaría un pago total solo de este 2020 de $3.480.000 pesos. Por otra parte, están pagando una gran cantidad de recursos a medios de comunicación que solo tienen páginas de internet a los cuales se le está concediendo contratos millonarios tal es el caso de la empresa Alternativa Externa de Servicios SADCB cuya página es www.centralnoticiassmx.com a los cuales se le ha destinado un contrato de $96.666.67 pesos lo que estaría recibiendo tan solo en este año un total de $1.160.000 pesos. Otra empresa con el mismo monto asignado extrañamente es Asesoría Constructiva Empresarial SADCB cuyo sitio web es www.cuartopodercro.com En este mismo caso está Aurelio P.T. cuyo sitio es www.entrelineascro.com De igual forma está Resoluciones Integrales Lewell SADCB cuyo sitio es www.wikmx.com Existen otros contratos sospechosos como los de la empresa FAZT, proveedor de public servicios SADCB y Redbox Mex que la primera hizo un contrato de $115.420 pesos por el 2018 y la segunda el mismo monto pero para el 2020 en cuya factura dice que es un pago de 12 lo que estaría recibiendo un monto total de $1.385.040 pesos si esto es así finalmente Un caso sumamente extraño es el de Ana KFN quien tiene una factura por servicios de perifoneo de $130.837.50 pesos lo que podríamos calificar a todas vistas como un posible fraude a reserva de lo que analice las autoridades detenidamente Hay una factura de difusión del primer informe de gobierno aparentemente en diversos medios de comunicación por un monto de $201.894 pesos Por otro lado existe otra factura por $390.000 pesos de Corpoint México SADCB Otra de las facturas que se pagaron a finales de diciembre o que se metieron por lo menos fue una de Zuncare Multiservicios Integrales SADCB por un monto de $617.018.85 pesos que de sí también resulta sospechosa para un municipio tan pequeño como Tequisquiapan Del total de los recursos de los que tenemos identificados que suman más de $10.5 millones de pesos están siendo aprovechados por 68 proveedores de los cuales en 10 se encuentra concentrados más del 67% de los recursos aplicados Ahora que si me apuran tantito, en 28 de estos proveedores se están beneficiando con el 92.6% del monto total de este dinero Como podemos ver, el manejo de los recursos en el municipio de Tequisquiapan distan mucho de estar bien administrados Y por el contrario, generan sospechas de posibles desvíos sin que se tenga una buena justificación para su aplicación, por lo que es necesario que intervenga ya sea la Contraloría Estatal o de plano la Secretaría de la Función Pública a la cual pondremos en alerta a través de este medio de comunicación Si el video te gustó, compártelo con un amigo y suscríbete a nuestro canal en YouTube Activa la campanita y suscríbete también a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter Hasta la próxima, gracias